¡Dalos buenos días! ¡Dalos buenos días, papá! ¡Seguro! ¡Buenos días a todos! ¡El monito de Santurce! ¡El monito de Santurce! ¡Estaba bailando salsa con el... ¡Oye, lo bien que la baile este pájaro, ah! ¡Mire, pendiente! A las 7 de la mañana el monito viene con un análisis y a tojen del saber. Este mono sabe como las niguas. Digo así, decía mi abuela, yo no sé por qué. ¿Las niguas eran inteligentes? Usted no sabe lo que es una nigua. Eso ya casi se ha extinguido, si hay poquita. Eso es como un gusanito que se le mete por las patas a uno. Bueno, particularmente nuestros abuelos y bisabuelos se rascaban las patas en las piedras de los ríos y se les metían las niguas y se les hinchaban las patas. Ellos les decían las patas, no les decían las piernas. Por eso es que yo uso la palabra pata, porque ellos les hacen así. Yo recuerdo mi abuelo, mira, se me hinchaban las patas y yo en el río las guayabas y aquello. Bueno, se ponía terrible la nigua. Entonces decían que sabe más que las niguas. ¿Por qué? Si alguien sabe, por favor me explica, en la página de Facebook de Nación Z o en la de Telemundo PR, usted me comunica ahí por qué rayos dicen este muchacho o esta muchacha sabe más que las niguas. Yo de verdad que no sé. Pero ahora pregunto tempranito en la mañana como corresponde. Mire, el número de teléfono que ustedes saben que estoy acostumbrado ya a dar de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Este es el número de emergencia. Este es el número cuando hay desde una orientación hasta una situación terrible donde se ponga en peligro la vida o la integridad física de alguna persona que sea víctima de violencia doméstica. Este es el número a llamar. 787-722-2977. 722-2977. El número de narcóticos anónimos. Si usted sabe de alguien que padezca de esta terrible enfermedad de la dependencia y uso ilegal de droga, narcóticos anónimos. Aquí hay personas que superaron esa terrible crisis y pueden orientar y ayudar a que otros también así lo hagan. Narcóticos anónimos en 787-763-5919. 763-5919. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Tan buena la condena! Mire, nadie habla de Luma. Yo estoy que me he hecho a llorar. Antes que la gente hablaba tanto de Luma y ahora no quieren hablar de Luma. Yo estoy triste todavía que me he hecho a llorar. Mire, ¿a las qué hora era? Ya yo estaba fatigando. 3 y 31 de la mañana. 3 y 3... ¡Ah! Aprovecho para saludar a Jorge, a Miguel, a Julio y a Félix. Esos son panas míos. Esos pájaros están levantados a esta hora. Yo no sé cómo porque de ordinario se levantan un poquito más tarde. Jorge, Miguel, Julio y Félix. Estos pájaros deben estar viendo el programa. No voy a decir los apellidos para no calentarlos y eso porque, ¿sabes? Ellos viven también como la tortuguita con la cabecita debajo de la arena por ahí. Saludos a esos cuatro pájaros, ¿sabes? Que hoy están levantados temprano. Mire, Luma, a las 3 y 31 de la mañana había 160 abonados sin energía. O sea, que el 99.99% tenía energía. ¡Jaramillín! Luis Raúl, ¿están durmiendo? ¿Están babiaditos? ¿Ah? Con las partes expuestas y frías, ¿ah? Con el airecito que le envía Luma por ahí para abajo, ¿ah? Mire, y ahora verifiqué a las 5 y 56 y habían 461 abonados sin energía. Quiere decir que el 99.97% tenía energía. Esto es increíble. Esto es una cosa tremenda. La inmensísima mayoría de los abonados con energía eléctrica. Y entonces, cuando voy a las regiones, resulta, mire cómo se distribuye. En Arecibo solo 12 no tienen. En Mayagüez solo 82. En Bayamón solo 3. En San Juan 44. En Carolina uno solo no tienen. En Ponce 17. Y el mayor problema ahora mismo en Cabo con 302. Imagínense ustedes. Así está Luma, Lumita, Lumera. En lo que nosotros hablamos aquí, en este fin de semana, y todavía está ocurriendo situaciones de protestas en distintos lugares o provincias de Cuba. Están protestando. Oiga bien, oiga bien. Mientras usted tiene café en su casa, tiene pan, tiene algunas cositas para desayunar y con toda seguridad tiene para almorzar y para cenar. En Cuba. La gente está en la calle ahora, ahora mismo, mientras hablamos. Protestando porque no tienen comida. Escuchó bien. No hay comida en Cuba. Y que no me vengan cuatro pájaros aquí en Puerto Rico a decir que es por bloqueos, ni embargo, ni la madre de los tomates. No, no. Es un régimen dictatorial que mantiene a la gente con hambre, hambre, hambre. Olvídese de protestar. Que tienen hambre. Están famélicos allí, esmayados y desnutridos. Un régimen de porquería que todavía aquí algunos defienden. Igual que en Venezuela y en Nicaragua. Si a esta hora de la mañana no tienen qué rayo comer en Cuba y no les permiten ni protestar y los pájaros de aquí de izquierda con el machete nos la darán. Pero cuando tenemos hambre sacamos el borico, el machetito borico a pedirle a los yanquis, a los americanos, a los invasores, a esos demonios que nos den comida. ¿Verdad que sí? Sí. Ver ese pueblo, he visto videos, ya tumbaron el internet en Cuba para que no se conozca fuera de Cuba porque rápido dicen que es el gobierno represor de los Estados Unidos y toda esa leña que viene diciéndole por décadas a ese pobre pueblo. Es increíble. A esta hora, protestas en Cuba porque tienen hambre. ¡Ay, energía eléctrica! Ya quisieran ellos tener a luma y genera ya. Tienen apagones de 18 y 20 horas diarios, diarios. ¿Escucharon bien? Ni luz ni comida. ¡Ay, cuando llegan los del gobierno a hablar le dicen que no quieren muela! Yo no sabía qué rayo era eso. Averigüe. Cuando los cubanos dicen yo no quiero muela es que no quieren habladuría, que no quieren promesas de tontería y le gritan a los políticos no queremos muela. ¿Ok? Averigüen. Entren a las redes sociales. Aquí no, porque en Puerto Rico no le van a dar esas noticias. Aquí esconden todo eso. Olvídense de eso. Aquí los medios de comunicación están pendientes que el político tal le dijo a tal y aquel insultó al otro y más nada. Eso ahí, con eso nos divertimos y con un monito. ¿Verdad? Para afuera. Lo que son las noticias importantes de lo que ocurre alrededor del mundo como Haití y Cuba eso a nadie le interesa que se mueran de hambre. ¿Verdad? Bueno. Voy para encima, voy para encima con la política. Vamos, lo que a usted le gusta, lo que a usted le gusta. Mire, el sábado, les voy a decir a quién tengo hoy. Tengo a Robert Méndez de la oficina del gobernador de Puerto Rico, el secretario auxiliar de proyectos prioritarios porque esta persona es un experto en situaciones de permisos de proyectos estratégicos. Y Jennifer González hizo unas propuestas el viernes de cómo mejorar y que los permisos y toda la cosa y yo quiero saber si es una disparatera o no y por eso lo traigo porque la información que tengo es que está promoviendo cosas que ya existen. Es que ni estudian en la desesperación de la campaña de esa primarista. Pero de esos disparates les voy a hablar a las seis y media de la mañana. A las siete y media voy a tener a Mayvis Carrondo quien salió electa Committee Woman del Partido Demócrata en Puerto Rico y va a estar hablándonos de la importancia de esa votación, la importancia de esa nueva directiva y la importancia de los trabajos que tiene el Partido Demócrata en Puerto Rico de cara al futuro. Pero eso a las siete y media de la mañana. Por lo pronto, aquí está Leito Día y el monito que les van a estar explicando lo que sucede en Puerto Rico. De hecho, ayer en el Día Nacional de la Salsa, mire, todo el mundo ve este programa y lo escucha. Hay gente que arranca en Telemundo y están preparándose en su... Me dicen, mira Leito, hasta bañándome te escucho y te veo mientras me doy el bañito. Y yo, chicos, pues pasa la cortina que yo estoy ahí también que no te vaya a ver. La cuestión es que una vez se montan en el carro para entonces ir a la escuela o al trabajo entonces siguen en radio. Esto es increíble por eso es que esta plataforma es única, 360. Usted arranca en televisión, tan pronto se levanta pone la careta de Leito, de los dos monos, de Leito y del monito y después radio me sigue por ahí para abajo. Todo el mundo, donde quiera que fui en el fin de semana, la gente no pregunta por mí ni me dicen estás bien o no estás bien. Me preguntan ¿dónde está el monito? Leito, así que estoy fastidiado. Pero bueno, vamos a hablar de la primaria demócrata, vamos a hablar de eso. Javi, Javi, ¿estás levantado, papito? Estás dormidito, estaba viadito, allá en Villalba, hace frío allá todavía en esta época del año, bien chévere. Le dije a Javi, el alcalde de Villalba, se lo dije hace casi un mes cuando anunció que iba a correr para la presidencia del Partido Demócrata. Javi, te están cogiendo de tontejo. Pero como yo soy estadista, no me hizo caso a mí, le hizo caso a los de él. Cogió la pela que se le perdió a Magoyo. ¿Quién rayo sería Magoyo? Esa pregunta también la tengo. Si alguien conoce a Magoyo o supo quién era, yo no sé si se ha muerto, me escribe ahí quién rayo es el serse pájaro. Bueno, la pela que le dieron a Magoyo, que tampoco sé si fue por una competencia o fue que le dieron golpe, pero bueno. La cuestión es que le advertí a Javi, Javi, ¿tú sabes por qué te están proponiendo para que corra? ¿Por qué Jesús Manuel no corre para la presidencia del Partido Demócrata si él es presidente del Partido Popular y precandidato a la Gobernación? ¿Por qué Zaragoza no corre? ¿Por qué Pablo José el que aspira a comisionado residente me parece a mí que es cónsono, coetáneo de que es corriendo para comisionado o quiera ser presidente del Partido Demócrata? Contradicción en términos ideológicos, pero eso es otra cosa, eso es mi pensar, no tiene que ser el de él. Obviamente no es el de él. ¿Por qué no corrieron? Porque adelantaban que era una pela. De hecho, el jueves yo discutí con ustedes porque le dio declaraciones al periódico Metro Pablo José diciendo que la votación del sábado no era importante. Mire, a mí un líder de un partido mío, yo corriendo para una posición como esa, viene y dice que no es importante y yo le brinco encima. Sí, porque yo tengo la sangre caliente. Sí, yo no, hay gente que es más suave, pero yo soy, olvídese de eso. ¿Cómo rayos me vas a decir a mí 24 horas de una votación donde yo estoy expuesto como candidato que mi votación no es importante para que la gente de los pueblos de la isla digan, ¿para qué rayos yo voy para San Juan? ¿A gastar gasolina y peaje para ir a votar allí? Sí, Pablo José nos dijo que eso no vale nada. Sí, Pablo José, eso está duro, mi hermano. Lo que pasa es que tú tienes ahí un montón de tonteos en ese partido que no te las dicen de frente porque te tienen miedo. Como todos son tan chonguitos y todos dependen de ti y es la verdad y tú abusas de eso. Esa es la verdad, Pablito, y te quiero, besito en el cuti. Besito, tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Estás riéndote ahora mismo porque los coges de tonteos. Sí, si fuera conmigo era distinto, pero con estos pajaritos que son todos unos bobos. Mire, entró a la controversia, mire, durante estos tres años de la movilización de Pedro Pierluisi o no. Yo les pregunto a ustedes si durante estos tres años en cada, llenaron el coliseo Roberto Clemente. Cada vez que hacen una actividad llenan y el Partido Popular, ustedes no recuerdan aquel evento de Trujillo donde fueron un chorrito del Partido Popular. Es evidente que no tienen la capacidad de movilización por las razones que sean. ¿Cómo rayos yo me voy a meter en una competencia donde los delegados tienen que ir hasta San Juan al Pedrín Sorriguilla y se meten en esa competencia? Mire, han cogido la pela que se le perdió a Magoyo. David La Perna sacó 4,268 votos. Luis David La Perna, que es el nuevo presidente, ganó. Javi, ¿usted sabe lo que sacó? 2,762. David La Perna sacó el 60% de los votos. Eso quiere decir que de cada 10 personas que iban allí, 6 iban a votar por él. ¿Será pela o no será pela? Digo, yo pregunto porque no sé mucho de política. De cada 10, 6 votaron por David La Perna. Y no me vengan a decir que es que tenía que ser así. Estaba todo el liderato del Partido Popular para allí. Estaba Zaragoza, estaba Jesús Manuel, estaba Pablo José, estaba Javi, estaban todos allí y perdieron desastrosa y aparatosamente. Les debe dar vergüenza. Si eso era lo que iban a hacer. Ah, y Pablo José dijo, está en las redes sociales en un discurso la semana pasada. Dijo Pablo José, no lo dije yo ni lo dijo el monito de Santurce, que en esta votación del sábado comenzaba el triunfo del partido de Velaz. Ah, de verdad, de verdad, que comenzaba el triunfo, pues se fueron por el barranco. Díganme, le rezamos las novenas ahora, los misterios gloriosos o los gozosos. Sí, porque a mí me enseñaron que cuando rezan el rosario hay unos gozosos y unos dolorosos. Yo quiero que siempre me recen los gozosos porque para dolorosos ya estoy muerto. Eh, los gozosos quiero yo. Sí, para estar gozado en la caja. Mire que los dolorosos es eso. Mire, los dolorosos son los que le están rezando a Javi y a todos esos pájaros del Partido Popular. Han cogido una... Ah, y la prensa ha estado mustia. Sí, si hubiese perdido el movimiento estadista el sábado, yo no vi un minuto a minuto de los periodistas, no lo vi, no, no vi grandes titulares, ni editoriales, ni encuestas. Yo no sé si hoy despiertan, ¿verdad? Porque a veces uno está durmiendo y eso, y va viajito, pero yo no sé. Ah, calladito todo el mundo, la doble vara, aseguro, cuando pierden los estadistas, pues mire, la vara corta, hicieron los populares, la vara larga. No, 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 mire, no me venga con ese asunto a mí, no me venga con ese asunto a mí. Pablo José dijo que el triunfo del Partido Popular empezaba este sábado pasado y perdieron con el 60% de los votos en contra. Todos los distritos se ganaron excepto un escaño en el distrito de Humacao. Rosachelli, a las 7 de la mañana, despierta hija, despierta, le estoy hablando a la alcaldesa de Gurabo. Sí, hoy te toca tu vaquiner. Rosachelli, yo pensaba que tú eras otro tipo de persona, me equivoqué, me decepcionaste. Sí, a las 7 de la mañana junto al monito le voy a hablar a la alcaldesa de Gurabo. Traicionera, traicionera, jugando para ella nada más. Pero a las 7 vamos a darle una recomendación a los estadistas de Gurabo. Sí, bien chévere, bien chévere a los estadistas de Gurabo. Estoy cansado que el movimiento estadista tenga traidores. El movimiento estadista es un movimiento de descolonización, no de administración de colonia. Esto no es para poner a pájaros y pájaras para que sean alcaldes y alcaldes y rendirle tributo como si fueran reyes. Estoy cansado de estos pájaros que se creen que están allí porque se lo merecen ellos nada más. Están allí por un partido descolonizador. Y esto es una lucha centenaria y estoy pago. Se las voy a cantar a quien sea y el que le dé la gana. Yo no ando con escorta. Me pueden agarrar en cualquier lugar y darme una pela. Yo no tengo problemas con eso. Y me voy de este mundo cuando me vaya. Estoy pago. Y Luisito, no me envíen mensajes al de Bayamón. No me envíen mensajes. No me envíen mensajes. Date tranquilito y no me envíen mensajes a mí. Voy a decir lo que tenga que decir aquí. Sí, por muchos años tuve que aguantar el montón de buscones que se meten a los movimientos políticos. Ahora tengo un programita y estoy viejito y tengo la posibilidad de decir algunas cositas. Pero con Rosacheli a las siete con el monito. El resto de los distritos se ganaron. Sí, y esto es bien sencillo. Mire para allá. Luis David Aperna le ganó a Luis Javier Hernández al alcalde de Villalba que coge su segunda derrota consecutiva. Perdió a la presidencia del partido con Jesús Manuel y acaba de coger su segunda pela. Emma Marrero le ganó a Julia Nazario a la buena amiga alcaldesa de Loíza del Partido Popular. Julia, te metiste ahí y mira el golpe que has cogido. No te debiste haber metido. Mira cómo Zaragoza no se metió. Mira cómo Pablo José no se metió. Mira cómo Jesús Manuel no se metió. Lo dejaron solo. Fueron allí para dar cara pero no movilizaron. Tienen 41 municipios. Si hubiesen hecho el trabajo hubiesen ganado pero no lo hicieron porque les importa un pepino. Un montón de vagos en ese partido. Maíz Vizcarrondo que va a estar conmigo aquí le ganó a Lara Mercado. André Guillemar Andy le ganó a Armando Valdés. Tienes que seguir en las emisoras de radio papito. A ver si te va bien. Ya el que presidía eso se fue. Parece que esa emisora está fastidiada. Sí, creo yo. Yo no sé mucho de eso. ¿Verdad? O no la escucha nadie. A mí me escuchan más que toda esa programación que tú tienes por allá. Sí, sí, sí. Y al monito. Armandito. Armandito. Siguen los programitas y dirigiendo cositas porque acabas de coger un leñazo de Andy Guillemar. Te dio ese macanazo mi hermano y me dice que todavía estás chillando por el expreso. Ibas por el expreso cuando te dieron el cantazo ibas por ir para abajo. En Carolina Lorna Soto le ganó a Enin Monge. Ese es candidata del Partido Popular y Lorna le dio un centellazo. Celio Esteve le ganó a Basilio el alcalde de Río Grande. Basilio este ha cogido un leñazo ahí necesariamente. Ángel Basilio González te metiste ahí y buena gente lo estoy invitando a mi programa buen alcalde buen alcalde y le tengo mucho respeto del Partido Popular pero cogí un leñazo ahí necesariamente. en Humacao Rosacelli ganó pero perdió Roberto de Jesús el único que perdió ganó Papo Alejandro el alcalde de Junco por culpa de Rosacelli pero a las 7 les voy a explicar por qué el único que ganó del Partido Popular por culpa de Rosacelli. Rosacellita a las 7 mamita a las 7 vamos con el asunto. Guayama Evelyn Díaz y Carlos Rodríguez Mateo el candidato al Senado le ganaron a Cari Limbonilla esta es la alcaldesa de Salinas cogió el centellazo también y José Antonio ah Josian el alcalde de Comerío cogió un centellazo también perdió Cari Lim y Josian que son del distrito de Guayama están callados mire si hubiesen ganado todavía estuvieran las procesiones descalzos y en pantalones cortos por los expresos de Puerto Rico pero perdieron y nadie habló de eso en Ponce Wanda Muñoz y Emanuel Piñero le ganaron a Marlene Cifre ¿quién es esa? la vicealcaldesa de Ponce vicealcaldesa no la alcaldesa interina cogió su leñazo también pero no solo ella Ángel Furquette el candidato el representante que quiere ser alcalde que va a competir con ella probablemente los dos perdieron los dos ¿por qué no movilizaron suficiente gente de Ponce? ¿qué pasó? Mayagüez Lucy Arce y Braulio Torres le ganaron a Jocelyn Rodríguez y a Juan Eduardo Vega Jocelyn es la representante que quiere ser alcaldesa de esa les voy a hablar ahorita el descaro en el proceso de corrupción en Puerto Rico es serio esta legisladora estaba en el fin de semana en una actividad política con Guillito con Guillito y Guillito en tarima públicamente apoyándola para alcaldesa yo les digo a los populares de Mayagüez yo les digo a los populares de Mayagüez no me hagan caso pero no lo descarten le di consejo Javi no me hizo caso y mire la pela que cogió a la gente seria a los miles de populares serios de Mayagüez oigan bien a los miles de populares serios de Mayagüez miles de populares gente seria buena que cree en su partido no voten por esta legisladora para alcaldesa como es posible que tenga el descaro de coger a un individuo con los planteamientos de corrupción que tiene encima que su propio partido no lo cualificó para ser candidato al Senado y Guillito tiene el descaro de pararse allí y ella también el descaro de aceptar un endoso de él ¿cuál es mi recomendación a ustedes? la mía sí porque yo tengo candidatos en el Partido Popular también voten por el alcalde interino de Mayagüez en la primaria oiganme bien si Guillito apoya a esa bandida entonces quiere decir que el único serio ahí es el alcalde interino para mí es sencillo uno más uno es don que lo digo un loco si Guillito está apoyando a Jocelyn quiere decir que el serio es el alcalde interino porque ese es el que no le va a tapar nada a nadie para mí es sencillo si no él no se metía de la manera en que se está metiendo yo conozco al Guito de política si Guillito está apoyando a Jocelyn es que Jocelyn viene a taparle las barbaridades a Guillito es igual que él voten por el alcalde interino si no se arriesgan a más escándalo se arriesgan a más escándalo se los estoy diciendo para que después no empiecen con la llora ay perdimos mayagüez que cosa terrible el pene el peito la cosa en Arecibo Elisa Ocasio y Ángel Cuco Ramos le ganaron a Elizabeth Rosa que es la senadora del distrito y a Carlos Rubén Rodríguez mire el alcalde de Arecibo cogió su leñazo también el alcalde de Arecibo mire Javi no pudo ganar ni siquiera su distrito el alcalde de Villalba que pertenece al distrito de Guayama no pudo ganar ni su distrito no movilizó ni su distrito esa es la pela que han cogido y Pablo José dijo que el triunfo del Partido Popular comenzaba con la primaria demócrata no lo que comenzó fue el triunfo del PNP con esa pela que le dieron mire si se hubiese perdido por los estadistas esa primaria esa votación estuvieran diciendo que Pierluisi estaba derrotado ya para la próxima elección y lo que le demostró Pierluisi es la capacidad de movilización del PNP Jennifer Jennifer levántate mamita mandaste Jennifer mandaste a Rosaschelli a que votaran solo por Rosaschelli y dejaran a los demás a las 7 les vengo con ese análisis como dejaron el estocada a los demás compañeros de partido porque se los dije que Jennifer es como Yulifer la combinación de Yulín tú sabes y aquí tenemos a otra Rosaschelli sí vengo con un nombrecito que tiene Rosaschelli nuevo con la combinación con Yulín no se lo pueden perder el monito me lo dijo tan pronto se metió en la guagua me dijo mira este es el nuevo nombre que tiene la alcaldesa de Gurabo y tengo una me dijo el monito que tiene unas recomendaciones que no se las pueden perder ya mi mito debe estar por aquí Robert Mendes que nos viene a hablar de cosas importantes relacionadas con permiso a ver si Jennifer nos mete unos embustitos el viernes usted sabe como es que se mete un embustito a ver si se puede ganar una elección eso después de la pausa no se lo puede perder vengo ya mismo llévate la chamo aquí a Robert Mendes Robert es el secretario auxiliar de proyectos prioritarios en Fortaleza y para mí es importante el expertise el conocimiento que él tiene desarrollado y su experiencia ya por muchos años en un área como esta Robert saludo ¿cómo está? buenos días gracias por la invitación y segunda en el programa así que bien contento tempranito la mañana tempranito acá Robert el viernes la comisionada residente hizo una conferencia de prensa hablando sobre una serie de iniciativas que a su juicio ayudarían a resolver o atender la situación de los permisos que todos sabemos que es un problema endémico que llevamos décadas en esta situación las administraciones intentan resolver y yo quisiera que tú nos pusieras en contexto qué cosas ella planteó porque en el fin de semana y por eso provocó la invitación a ti recibí muchísima información de gente que me decía pero Leo si ya eso está pero es que eso ya existe pero si eso ya está funcionando y a mí me dio trabajo pensar que eso era así que no se había hecho la diligencia correspondiente para corroborar si yo estoy proponiendo algo que ya existe y de otra parte algunas personas me aseguraban que parte de lo que se mencionaba estaba en el proyecto que el gobernador había sometido a la legislatura pero la legislatura popular no lo había aprobado quisiera que tú pues nos dieras con el conocimiento que tú tienes técnico nos hablaras sobre esto cómo no claro que sí Leo tan pronto nosotros leímos la transcripción del anuncio porque lo hizo una hora que todos estábamos trabajando en reuniones empujando la isla hacia adelante empezamos a ver como que o la están asesorando mal a la comisionada porque muchas de esas cosas ya están atendidas como muy bien dijiste otras son son un refrito son medias académicas y otras con la boca de un mameyo o sea que implementar cosas que están mencionando no es tan fácil o sea que hay que regresar a cuando se crea la ley 161 que es la ley de permiso que la crea la OCPE ella fue la presidenta de la cámara o sea que ella conoce ella fue parte de eso cuando esa ley se aprueba fue bajo la administración de Luis Fortuño y ella era presidenta de la cámara correcto y esa es la ley que es la génesis de nuestro sistema de permiso posterior en distintas administraciones la ley madre correcto posterior a eso ha sufrido muchos cambios por el cambio de administraciones lo cual ahí es que te pueden decir los permisólogos y la gente afuera ah eso no funciona la realidad es que estamos haciendo que las mejoras correctas a todo el andamiaje porque tienes que tener en consideración que todos los permisos nacen de una ley ok se le dan mucho más detalles y como se implementan bajo los reglamentos y a esto súmale las leyes federales y cuando tú no tienes claridad ni en la ley ni en el reglamento pues a través de cartas circulares acuerdos entre agencias y órdenes ejecutivas pues eso es lo que nosotros estamos haciendo me gustaría hablarte de par de puntitos que ella mencionó ella habla de la autonomía de la OCPE la OCPE está dentro de la sombría del departamento de desarrollo económico y la OCPE es la oficina de gerencia de permisos la OCPE tiene autonomía hoy día ella no tiene ninguna otra agencia que le diga si emite o no emite el permiso es el secretario auxiliar que es Félix Rivera no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él excelente él tiene autonomía para la toma de decisiones de qué permisos salen y qué no aun cuando estaba bajo desarrollo económico que es Manuel Cidre esa oficina que está debajo tiene autonomía correcto eso es así Manuel Cidre no le dice lo que tiene que hacer él opera con su reglamentación eso es correcto y adicional a eso la ley 161 le estableció un presupuesto a la OCPE que se nutre del sistema o sea que tiene también autonomía fiscal o sea que esos son los dos puntos más importantes o sea que dice por qué despegar la OCPE de dónde está bueno quizás sí en un mundo ideal una cosa estructural que no afecta a su poder decisional correcto sacarla allá no cambia nada la manera en que se adjudican permisos lo que sí te cambia es que va a provocar un disloque en la operación hay que empezar de nuevo o sea que cada vez que uno mueve una agencia de su agencia de su agencia matriz como nos ha pasado en toda la sombrilla la sombrilla es una buena idea pero la implementación es difícil conlleva lo que estamos haciendo nosotros poner el día el de RNA poner el día el de CP poner el día la sombrilla el DEC toma mucho tiempo y por eso necesitamos continuidad entonces otro de los puntos que menciona la comisionada reforzar en recursos humanos claro que sí eso es obvio estamos contratando sobre 40 inspectores y técnicos eso está ocurriendo ahora está ocurriendo y ya está ya hay gente nueva que no estaba el principio de la administración pero que conllevo eso rehacer las tablas de clasificación de distribución para poderle ofrecerle mejor paga a todos estos empleados porque la calle está fuerte ese personal que es el técnico que ve permiso y el inspector con ingeniero arquitecto con background técnico que en un mundo de recuperación como estamos ahora mismo se los pelean y ganan brutal o sea que ofrecerle una minucia al gobierno no es atractivo y eso no ocurrió pues hubo ese ejercicio junto a la junta de supervisión fiscal para poder y con la batería H y OGP ofrecerle una mejor mejor paga para poder adquirir ese conocimiento que está allá afuera en el campo privado eso tomó su tiempo y eso ya está implementado y están contratando y ya hay empleados nuevos mientras nosotros estamos hablando otra cosa que menciona es van a otorgar permisos ministeriales en dos días si recuerda hace varios meses el anuncio del secretario auxiliar de permisos Félix Rivera junto a Sidra y el gobernador la plataforma nueva que se creó para expeditar los permisos y manejarlos te lo sacan 24 horas es más hay unos que salen en 15 minutos y te voy a explicar por qué Robert ella dice el viernes como la gran cosa que va a lograr unos permisos en específico en 24 horas y resulta que ya hay unos o sea en dos días ella dijo que en dos días esos son 48 horas y ya esos permisos salen en 24 en un día menos y algunos en menos tiempo todavía correcto y eso no nace del aire eso no es mágico el plan piloto que creó la OCPE por la instrucción del gobernador te coge y automatizó los municipios que tienen ya su plan de ordenación territorial y el plan de uso de terreno porque esto es importante porque si ya tú tienes tu mapa de tu municipio en cada cuadrito que se permite y que no se permite aquí esto es residencial esto es comercial comercial turístico pues ya el sistema reconoce que se puede y que no se puede y no depende de una persona que esté evaluando cada plan si yo tengo ese mapa y resulta que yo quiero establecer una actividad industrial tan pronto confronto esa actividad con el mapa y el mapa me dice que eso es residencial pues automáticamente me lo tienen que negar porque residencial yo no puedo meter una actividad industrial ahí cuando pasa eso que pide una variación entonces lo coge un técnico y lo evalúa que como quiera más rápido de lo que era antes que era esa discreción era individual de que proyecto por proyecto así que este plan piloto eso es para donde nos dirigimos ese plan piloto se va a expandir a todos los municipios pero necesitamos que los municipios estén al día con su plan de ordenación territorial y plan de uso terreno que es lo que hace la JP ese caminar ese caminar hacia esa estar al día cada municipio en que etapa se encuentra bueno te debo el dato pero constantemente el gobernador está firmando nuevos planes de ordenación territorial y planes de uso de terreno en fortaleza porque eso es un proceso que lo hace la junta de planificación junto con los alcaldes en donde detallan en todos sus municipios que quieren hacer en cada área debo entender que cada alcalde que le ponga calor a ese asunto avanzará en obtener ese plan de ordenamiento territorial aquel que arrastre los pies pues tardará más debo suponer eso claro que si eso es un proceso que toma años y se enmiendan y se renuevan esos planes así que pronto te debo el dato porque te lo consigo pero deberemos tener todo Puerto Rico con unos mapas esa es la meta porque ya te menciona que cogimos de modelo a Florida y a Wisconsin si si pero Florida Florida no es Puerto Rico Florida es mucho más fácil eso es flat pues Florida es un estado que ya está calificado y clasificado completamente para ahí que nosotros vamos y vamos rápido a esa dirección cuando tengamos todas esas herramientas disponibles los permisos salen automáticos o sea que arrancamos con el piloto con los municipios que si lo tienen y que hace eso pues que con el inteligencia artificial pues ellos van certificando los documentos que se someten que ahí tú le añades ideal que es otro programa del gobernador eso hace que el programa ideal tiene toda la documentación accesible al técnico de la OCPE que en el pasado requería que el privado tenía que ir agencia por agencia pidiendo el certificado de no deuda en Hacienda aquí hay documentos que ya tiene el propio gobierno así que voy a un solo lugar y ese recoge los documentos que necesito eso es otro cambio que se hizo en esta administración eso no existía eso es bajo esta administración eso es correcto y eso no nace de la noche a la mañana eso es programación gracias a un equipo sólido como tenemos en Pritz y en Hacienda que el viernes se nos fue del gobierno lamentablemente un caballo en esta cosa tecnológica no lo perdemos él siempre va a estar cerca a nosotros yo lo sé y coge me zumbó su área te enteraste me pusieron ah pero como es eso se retarga auxiliar si no pero con mucha honra yo sé mucha honra pues yo ese es mi hermano trabajamos de la mano cuando te pusieron ahí quiere decir que puedes llenar esos zapatos felicitaciones gracias estamos haciendo las cosas bien cuéntame en términos de lo que planteaba la comisionada todas esas cosas que ya existían me planteaste también algunas cosas que tú dijiste pero es que eso no tiene sentido te digo uno reglamento conjunto el reglamento conjunto nuevo ahí podemos hablar un rato ella dijo una oración que tengo que corregir ella dijo no que llevamos dos años con el reglamento de emergencia eso no es cierto el tribunal supremo declaró nulo los reglamentos anteriores que era el 2019 y el 2020 el verano del 2023 o sea que inmediatamente bajó la opinión del tribunal supremo que la bajó contundente teníamos ya el reglamento de emergencia corriendo porque al tribunal supremo derrogarte el 19 y el 2020 te lleva al último que estaba vigente que era 2010 ¿por qué? porque el 2014 2015 ¿te acuerdas? fue plagiado y eso no funcionó eso fue derrogado del saque o sea que nos regresaba al 2010 antes de la OCP así que sometimos un reglamento de emergencia bragao en lo que se nos termina el que tenemos ahora que está en la Junta de Suposición Fiscal desde hace varios meses firmado por el gobernador así que decir que no había pues es falso eso no es correcto ese es el tipo de información que yo quiero que ustedes estén claros tenemos que ir a una pausa pero luego seguimos aclarando el desorden que se publicó el viernes llévate la chavo en el secretario auxiliar de proyectos prioritarios allá en Fortaleza Robert me planteabas las inconsistencias de lo que se planteó el viernes ya me has explicado permisos que ya se otorgan en 24 horas o menos que la comisionada dice que los va a entregar en 48 horas o sea que ya va a expandir el tiempo de espera y todo por no estudiar yo estoy claro pero no te quiero comprometer con eso esa es mi opinión quiero que vayamos en términos de reconstrucción como ha ido la permisología en términos de la reconstrucción y ahora cuando estaba mencionando secretario social de proyectos prioritarios estoy aquí hablando contigo de este tema porque dentro de los proyectos prioritarios el gobernador puso la reforma de permisos o sea que desde el día 1 desde el 2021 que empezamos con el honor de gobernador estamos metiéndole el pecho a todas las incongruencias que hay en todo el andamiaje o sea que estamos recibiendo a toda la industria de la construcción de los pequeños y medianos comerciantes entre otros para atender todo lo que hay que atender así que hemos hemos hecho un montón unas con éxito otras con no tanto éxito me mencionaste reconstrucción ahí tenemos muchas cosas para contarte en reconstrucción inmediatamente se creó el concilio de reconstrucción por el gobernador del principio del 2021 porque esto es importante se creó un grupo un foro de jefes de agencias e invitados constantemente en donde se atienden los problemas de raíz de que cosas están aguantando la ejecución de los proyectos ese concilio creó un listado de proyectos cada agencia ahí tú tienes a DITOP tienes DRNA ahora tenemos a Luma tienes a Genera tienes Cuerpo Ingeniero tiene toda nuestra agencia de infraestructura vivienda CORTRE y cada uno te dio sus prioridades y por qué esto es importante porque después vino otra orden ejecutiva que es la que activó la ley 76 del 2000 esa ley de nosotros es la ley para el procedimiento expedito de permisos esa ley se activa mediante esa ley ejecutiva y le dice al concilio ese listado de proyectos tuyos va a tener un trato preferencial en la agencia o sea que si por reglamento era 30 días 45 días no no ahora 5 y 10 y la OCPE desde el 2021 creó un procedimiento expedito y cada agencia acueducto DRNA agencias de telecomunicaciones todas acortaron sus términos para atender estos proyectos de reconstrucción eso no fue suficiente que otras cosas hicimos pues otro fue a través de acuerdos interagenciales que te lo permite la ley de permiso la ley 161 pasamos todos los técnicos que ven los permisos en DRNA y los que lo veían en el INCP en el Instituto de Cultura puertorriqueño y DRNA del Departamento de Recursos Naturales los pasamos a la OCPE con delegación de firma porque esa era la queja más grande de la industria decía mira en DRNA se me tardan demasiado los proyectos están allá dos meses en Recursos Naturales en Recursos Naturales en el ICP se me tarda demasiado tiempo en el Instituto de Cultura y entonces pasamos esos recursos a la OCPE para que estén en el mismo ambiente en el mismo edificio con todos los que están trabajando en los proyectos de reconstrucción y ahí están físicamente los ven ¿cuál ha sido el resultado de ese nuevo modelo de trabajo? corta la burocracia porque cuando está y se ha medido si 100% ha bajado sustancialmente el el tiempo de espera el aging de cada proyecto y corta los procesos porque cuando ellos estaban en sus agencias había que recibir los casos se les creaba un número aparte y tenían sus propios sistemitas al tenernos todos en la OCPE facilita un montón ¿qué otra cosa hicimos? y esto empezó hace ya sería el viernes anterior de la semana anterior el 7 de marzo si no me equivoco por orden ejecutiva el gobernador extendió reciprocidad cuando un proyecto es pagado con fondos federales y ya tiene una evaluación de la agencia federal ¿qué significa reciprocidad en ese caso? te explico cuando empezaron los proyectos grandes de energía una de las cosas que pidió el departamento de energía la secretaria Granholm el gobernador yo necesito que tú me imagilices la parte de los proyectos nos lo estábamos haciendo con todo lo que te explicaba pero está bien vamos a subirle uno que lo íbamos a hacer como quiera y exigimos por orden ejecutiva que todo proyecto que FEMA o HOT o DOE haya dicho ya yo evaluo esto ambientalmente pasó por todas las agencias federales Ficha Huayla el Cuerpo Ingeniero la EPA pues no me lo hagas de nuevo porque después tenía la evaluación ambiental la agencia federal si ustedes ya lo hicieron yo no tengo por qué volverlo a hacer y pues veníamos nosotros y también corría el proceso estatal antes se aprobaba por ello y pasaba otra vez por todo el sedazo estatal correcto porque ellos lo veían primero no ahora por orden ejecutiva rompimos el hielo con los proyectos de energía pero ahora con esa que te mencioné que es la 20-24-001 esa tiene apenas una semana esa le exige a nuestra agencia que si ya una agencia federal te dio el visto bueno ambiental e histórico eso es importante porque tenemos una figura de histórico que se llama Chippo State Historic Preservation Officer y te puedo contar un poquito de eso pues ahora se mueve mucho más rápido la industria está contentísima con esa implementación de lo que tú me describes aquí lo que yo he visto a la luz del trabajo que ha venido haciendo la administración es que el gobernador ha estado continuamente evaluando cómo mejorar el sistema de permisos y agilizarlo sin sacrificar la calidad en la otorgación de los mismos ¿verdad? correcto nadie puede llegar al absurdo de decir que tiene que ser lo suficientemente rápido como para no hacer los estudios de rigor ¿verdad? porque no vamos a poner el interés público no tan solo eso porque cada permiso busca proteger vida y propiedad ya sea vida del ser humano o la vida de un animal o la vida de una vegetación y buscar proteger la propiedad porque si tiene un valor histórico o si está en una zona sensitiva para que la gente lo entienda bien sencillito yo voy a hacer un puente y yo lo quiero bien rápido entonces no hice los estudios de terreno que tenía que hacer y el puente se cayó así que no podemos en aras de acelerar sacrificar elementos que son fundamentales para que lo que se construya tenga las bases que se supone y te iba a añadir que como la gran mayoría de los proyectos que se está haciendo en Puerto Rico son pagados con fondos federales no podemos obviar la parte de permisología porque si no comprometemos el proyecto hay que devolverlo chavito que eso no es nuestra política pública así que esos son grandes avances que ha hecho esta administración y seguimos mejorando y por qué estamos haciéndolos con órdenes ejecutivas con acuerdos interagenciales porque no tenemos apertura en la Cámara y en el Senado y lo digo abiertamente porque nosotros hemos hecho proyectos de administración como el P de la C de 916 que era para reformar el sistema de permisos los sometemos allá al Capitolio y empiezan a desmantelarlo a meterle cosas que querían ellos y lo hacen que no sea funcional eso es bien importante porque la comisionada hablaba el viernes y en el fin de semana me llamaban personas y decían pero Leo es que ella está hablando de cosas que están en el proyecto que envió el gobernador a la legislatura pero si la legislatura no se los aprueba que más puede hacer él porque no puede meter un tanque de guerra para que le apruebe las cosas a la legislatura así que él ha tenido que buscar herramientas y facultades que le otorga a su poder ejecutivo que son estas órdenes para agilizar el proceso porque de otra manera se hubiese aprobado la ley y tendrían ventaja de hecho el gobernador en el último proyecto de ley de permisos que nos enviaron a Fortaleza nos dijo casi nunca se molesta heavy heavy y nos dice necesito que me busques la manera de aprobar esto porque es de la reforma de permisos pero lo descrudiñamos buscamos hasta los puntos de la isla hasta el mismo bueno no se puede firmar porque pusieron cosas que yo creo que fue por por pues quizás o desatención o se fueron correcciones sin la intención pero lo que te provocaban era que te destruía el sistema de permisos había unas líneas por ejemplo que te decía de ahora en adelante las agencias van a evaluar y aprobar los permisos y los endosos que eso te regresa a la Alpe te regresa antes del 2010 porque las agencias concernidas que son un grupo de agencias que comentan ellas te dan recomendaciones ellas ven un proyecto y dicen yo recomiendo que los puntos de conexión son aquí y que se enmiende este proyecto este plano en X naturaleza y la O es la que da el permiso pero ese último proyecto entre un montón de cosas tenía una que regresaba antes del 2010 que las agencias tenían que conseguir el permiso y porque eso es importante porque era una ley y después que pasa que cuando esa ley dice el gobierno la firma le abriste la puerta a cualquier persona que no estaba a favor de un proyecto legal y le dice no cumplió con esto demandado y te paralizó el proyecto y eso es una de las razones por las cuales nosotros somos tan rigurosos en nuestros proyectos prioritarios en los proyectos de administración tiene que cumplir más del 100% de cumplimiento con ley y reglamento porque estamos en una sociedad que le gusta esto y paraliza la obra en los tribunales en Junction así que tenemos que ser más puros que el puro había una iniciativa de unos sectores supuestamente ambientalistas que querían darle legitimidad activa a los tribunales a cualquiera que se opusiera a cualquier cosa por lo que fuera pues no se construiría nada en Puerto Rico porque hay un grupo de agitadores que lo que quieren es detener cualquier obra de construcción en términos de los proyectos estratégicos el gobernador da seguimiento personal a todo esto semanalmente 100% obviamente mi trabajo es perseguir los 24-7 pero el gobernador me persigue a mí todos los días de la semana o sea que él tiene estatus de cada proyecto cada dos días él pregunta cada vez que me ve Robert ¿cómo vamos con la PRD? ¿Cómo vamos con Robert Rock? ¿Cómo vamos con Bellurbano? La última o la primera vez que estuviste aquí de tu explicación la gente me decía pero Leo el dominio que él tiene de todo este asunto dale a la gente una perspectiva de por qué es que tú tienes este conocimiento tan específico de cada proyecto ¿cómo tú comenzaste? Mira pues tuve la dicha que Dios me puso en esta industria porque me fascina me activa una pasión laboral que yo no tenía antes y es porque yo estudié ingeniería civil y agrimensura en Mayagüez y después estudié derecho y por mucho tiempo estaba buscando cómo complementar las dos y no es hasta después de los huracanes que entro al gobierno de Puerto Rico que se unieron perfectamente manejar proyectos de construcción que están atados a un fondo y permisología bien rigurosa legal o sea que desde entonces desde el huracán tú has estado vinculado a los proyectos del gobierno sí, sí, porque yo entré a la oficina de recuperación que en aquel momento era el GAR antes que fuera a Coltré o sea que tuve la oportunidad de ver la creación del Coltré y la transformación de ese proceso correcto y de hecho por eso estoy en Fortaleza porque cuando durante ese proceso de reconstrucción en el Coltré yo veía que habían tantas cosas que atender de esta naturaleza que estamos hablando hoy a través de órdenes ejecutivas a través de la agencia implementa en política pública y dije tengo que irme a Fortaleza para orientar al gobernador y hacer el cambio porque el Coltré corre y está haciendo su trabajo pero necesita mucha ayuda de nosotros porque no tenemos ahora mismo una cámara y un senado en que nos enmienden las leyes que son obstáculos para movernos más rápido cuando tú me preguntabas ¿se nos podemos mover más rápido? sí, necesitamos continuidad y necesitamos una cámara y un senado que nos apoye y todo lo que hay que enmendar se enmiende y empezar a derrogar leyes viejas como loco mira aquí está el monito yo no sé si tú lo conoces él quiere decirte algo te está felicitando te está felicitando Robert por el trabajo que está haciendo que sigan metiendo caña por ahí para abajo con ese entusiasmo y esa voluntad quería que lo conociera todo el mundo lo conoce y lo felicita mira Robert de verdad que agradecido de tu participación yo sabía que tú eras la persona que nos podía traer la información correcta para arrojar luz sobre esto y no engañar al pueblo puertorriqueño con falsas expectativas hasta la próxima llévate la chava levantaron los muchachos levántalo levántalo mira para que vean el monito viene con Ana mira el monito viene envenenado me lo dijo tan pronto mire yo llegué a la Ponce de León era como las 4 y 45 de la mañana a buscar al mono saben que él vive en un palo allí en la Ponce de León y bajé el cristal y este pájaro brincó y me cayó y mira Leo estoy envenenado ¿qué te pasa? mira lo que ha pasado en Gurabo pero ¿qué pasó en Gurabo? mire y me puso al día ahora viene el mono a analizar para mí esto ha sido muy terrible pero voy a dejar que sea el mono quien lo explique dale papá explícalo me enteré cuando sobre 80 votos ¿verdad? bien lo único popular que ganó así ven ese distrito de Humacao sorprendente ¿y cuál es la recomendación? yo creo igual que tú lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso seguro ese debe ser el mensaje y a todos los demás de acuerdo contigo vuelvo encima ahora a traducir ustedes no lo entendieron porque él habla mono y para entender un mono hace falta otro así que yo les voy a explicar a ustedes lo que él ha explicado lo que él me ha explicado a mí el sábado se realizó la votación para escoger al liderato del partido demócrata en Puerto Rico ganó abrumadoramente por pela Luis Dávila Pernas con 4.268 votos y el alcalde Villalba perdió sacó solamente 2.762 quiere decir que el 60% de los que votaron de cada 16 votaron por Luis Dávila Pernas todos los estadistas ganaron en todos los distritos excepto en el distrito de Humacao donde la alcaldesa corría como delegada del distrito Rosa Chelli la alcaldesa PNP de Gurabo dice ella que es PNP dice ella y yo creía que lo era si Rosa Chelli estoy hablando contigo contigo traicionera traicionera decepciones siempre en la vida mientras uno viva va a tener decepciones hoy me toco contigo resulta que la gente de Rosa Chelli fue a votar a esa votación el sábado y votaron solo por ella dejaron el resto de los candidatos en blanco ella sacó sobre 80 votos en esa en esa situación que no votaron por los demás y eso dio paso a que el alcalde Papo Alejandro de Junco ganara como delegado de ese distrito y dejaron abandonado al candidato del PNP porque salió solamente Rosa Chelli y Roberto Jesús López no salió no pudo prevalecer Rosa Chelli como uno puede ser tan hipócrita de llegar a un partido político pedirle el apoyo a todo el mundo y después uno dejar a toda su gente arrollada y me dice el mono que tal si hacemos lo siguiente a los estadistas de Gurabo yo le meto mano aquí a lo que sea le digo estoy pago estoy pago y ando solo por ahí ando solo por ahí a los estadistas de Gurabo a los que llevan años trabajando por el movimiento estadista porque el movimiento estadista es un movimiento para descolonizar no para llevar alcaldes y alcaldesas a estar ganando billetes en los municipios no es eso y hacerse los famosos y los honorables esto es un movimiento de descolonizar lleva más de 100 años movimiento centenario y hay que cogerlo en serio esto no es para echar latanes sean hombres o mujeres esto no tiene que ver con género y fue su gente a votar solo por ella y en esa votación estaba Luis David Laperna y no votaron por él y se los voy a buscar aquí para que estemos claritos quiénes eran los que estaban en la papeleta para que estén claritos no votaron por Luis David Laperna que era para presidente ni por Emma Marrero Negrón ni por May Vizcarrondo que va a estar aquí ya mismo ni por Andrés Guillemar tampoco votaron no votaron por Francis Rodríguez ni por Evelyn Vázquez ni por Surma Rosario ni por Nery Fred ni por Surma Rovira ni por José Chepere ni por Joel Frankie ni por Eddie Charbonnier ni por Miguel Romero ni por Carmelo Ríos solamente por Rosachelli Rosachelli ¿qué tal si los PNP de Gurabo los de La Palma los tuyos los tuyos ¿qué tal si en estas próximas elecciones votan en la papeleta la gobernación y la legislatura pero echan la tuya en blanco la tuya la tuya y dejas de ser alcaldesa por traicionera eso no se hace y no me vengas con la carita así que el que está trabajando por Gurabo estos movimientos de descolonización y se corre por un instrumento un partido político o eres igual que Luis Raúl el popular o que Yulín me pregunto yo me pregunto ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo vamos a bregar con esto? ¿cómo puede ser uno tan deshonesto políticamente hablando? y llega allí se va al partido demócrata para que voten todos por mí pero yo los traiciono a todos ustedes el único popular que entró el único no porque ganó en Buenalí digo ganó en Buenalí porque eso sacó mayoría de votos es que es un traicionero Alviso Campo decía que cuando empiezan a resbalar siguen resbalando hasta que se cocotan por ahí va Rosachelli vélela ese es del grupo de Jennifer González todo es por la primaria no si las primarias unen y fortalecen las primarias unen y fortalecen muchísimo miren lo que acaba de hacer Rosachelli por fastidiar a la gente de Pedro Pierluisi lo que pasa es que no pudiste Rosachelli porque la estructura de Pedro Pierluisi mucho mayor y ganaron todo lo demás con todo y tu traición con todo y tu traición miren dónde está este proceso político Rosachelli a los PNP que llevan años trabajando que se fajan cuando se gana y cuando se pierde que son funcionarios de colegios que están en la estructura política que son estadistas de verdad tienen un popular en su distrito por culpa de la jefa política de ustedes Rosachelli echen la papeleta de ella en blanco a la gobernación votan y a la legislatura y la de ella la de ella la de ella en blanco porque lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso me dice el mono están los traicioneros donde quieran y me acuerdo del mono cuando Larry Selhammer decía que en el deporte él sabía cuáles eran los oponentes los adversarios porque vestían un uniforme distinto y era fácilmente distinguible quién está allá y quién es de mi equipo pero que en política tus adversarios tus oponentes pueden vestir tu propio uniforme y tú puedes coger los golpes de los propios tuyos ¿quién esperaba de todos los estadistas de Puerto Rico que Rosachelli hiciera eso? ¿quién? ¿quién esperaba eso? díganme y me encantaría escuchar algún pájaro en el PNP o pájara que me explicara que eso estuvo bien hecho para ir a votar en contra y moverle a todo el mundo en contra sí porque qué bueno es estar en las posiciones y abusar qué mucho abusador yo he visto los he visto PNP populares independentistas victoriosos y dignidosos bueno mire dónde está el partido popular que tiene a Jocelyn legisladora de Mayagüez en una actividad política con Guillito apoyándolo un hombre desprestigiado que su propio partido no lo deja correr ni para el carden ni para el senador lo descalificaron y esa mujer tiene el descaro de ir a una actividad política y de presentarlo en público y orgullosa porque Guillito la está apoyando mire a los populares de Mayagüez a los miles de populares honestos serios gente íntegra no voten voten por esa mujer no porque sea mujer por esa legisladora no tiene que ver con género esa es igual que Guillito y los va a avergonzar igual y yo les digo hoy yo leo días estadistas voten por el alcalde interino porque si Guillito no lo apoya quiere decir que ese alcalde no está dispuesto a guardarle las niguas a ese pájaro es hora de que los partidos limpien la casa después tienen que estar llorando ay todos son corruptos si es hora de limpiar la casa pero no vaya muy lejos que los que decían que los partidos grandes eran los bandidos y el bipartidismo corrupto mire lo que hizo Victoria Ciudadana este fin de semana en unas asambleas donde no había gente no se atrevían ni retratar la gente con 100 personas allí en asambleas que decían que iban a haber miles Orvin Valentín quien fue su comisionado electoral un hombre serio yo puedo tener diferencia política bueno yo lo traje aquí lo invité y hablé con él puedo tener grandes diferencias política y ideológica pero un hombre serio y lo escucho en los medios porque los medios lo respetan no lo eligieron para la cámara prefirieron a Mariana Nogales si esto es igual que cuando tenían a Cristo allí con el bandido al lado a quien salvaron díganme que es distinto al Golgota hace 2000 años díganme que rayo es distinto al Golgota hace 2000 años atrás si escogieron al bandido si hay que escoger al bandido usted me va a decir a mí que con los cuestionamientos que hay sobre Mariana Nogales públicos evidentes asquerosos va a ir por encima de Orvin Valentín alguien en Victoria Sudana me puede explicar eso y después hablan del bipartidismo corrupto sigue el bipartidismo corrupto pues sigan por ese caminito sigan buscando a los buscones sigan bregando con los señalados con los cuestionados con los el menos votos que obtuvo fue él digo el porciento porque no se atreven a poner el número de votos había tan poca gente allí que no ponen el número hablan de porcientos Manuel Natal hablando que hay votos y que ha añadido a mano que pueden cambiar el resultado decía pero si este pájaro decía que el voto adelantado no se podía contar en San Juan y que él ganó los colegios el día de la elección y que esos otros votos no valían ahora vale Natalito estás durmiendo pájaro canto de vago está babiado hasta ahora está babiado tiene toda la almohada babiado hasta ahora y ese pájaro se levanta a las 8 de la mañana el vago mejor pago de Puerto Rico y yo sé lo que ocurrió Manuel Natal le tiene envidia envidia esa es la palabra a Orvin Valentín porque nadie invita a Natal a ningún sitio está todo desprestigiado a Orvin Valentín lo invita a todo el mundo a hacer comparecencia muy respetuoso inteligente articulado informado usted puede estar de acuerdo en desacuerdo eso es otra cosa eso es otra cosa y Manuel Natal dice este pájaro me va a volar de aquí porque es más prestigioso que yo a mí no me invita nadie ¿sí? sí y había que liquidarlo yo comprendo eso si yo funciono también todos los partidos son iguales el que está arriba trata de liquidar al que va subiendo así es el PNP así es el Partido Popular así es el Partido Independentista victorioso dignidoso y los monitos allá como son en el palo igual liquidan al que viene subiendo igualito es la naturaleza del poder miren donde está Rosa Shelley manda a su gente a votar solo por ella díganme eso está bien hecho gana un solo popular Luis David La Perna no estuvo el voto de la gente de Gurabo véanlela Pierluisi véanlela si traiciona cualquiera es del grupo de Jennifer si 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 mire déjame ver aquí como yo le pongo aquí Yulichelli ese es el nombre para de Gurabo ya lo combine la combinación de Yulín y Rosachelli Yulichelli la Yulichelli de Gurabo es igual que Yulín para ella para ella y que se fastidien los demás y que entre el popular olvídate que se fastidien todo yo no los quiero y las primarias fortalecen verdad pájaros del PNP si a los pájaros del PNP y pájaras porque hay que ser inclusión verdad que las primarias es fortalecen mire que fortalecido está el distrito de Macao mire no me ven a mí con ese cuento he vivido suficiente estoy viejo ya a decirme a mí que las primarias fortalecen bueno habrá que tener primaria cuando haya que tener primaria pero esa primaria es totalmente absurda no tiene sentido miren a lo que llegan desde ya Yulín Fél por un lado y Yulichelli esa es la comisión son mingas son mingas ya ya decidieron que hay que acabar con el PNP si como el ratón de ferretería no me puedo comer los clavos pero los orino para que cojan no puedo decir la otra palabra porque se escucha muy popérrima si 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 orinao se escucha mejor no huele bien pero se escucha bien mire así es la cosita así es la cosita en esta cosa política ahí está y mire los populares que acabaron derrotados en esa primaria del partido popular o elección perdió Luis Javier Hernández alcalde de Villalba perdió mi buena amiga la quiero mucho Juliana Nazario de Loíza perdió Lara Mercado Comité Woman no la conozco perdió Armando Barley Armandito besito en el cutipapito tienes los cachetitos grandes también besito en el cutipapá sigue allá con la cuestión de radio que acá en los demócratas te dieron una pelita Belmaris Ortiz y Brian Saavedra de San Juan se fueron por el chorro Clemente Chito Agosto este es el alcalde gritón de allá de Tuarta y Débora Soto la representante de Tuabaja también cogió su pelita los dos cogieron pelita Débora Soto y Chito Chito te dieron un chitazo ahí está la cosita Carlos Tito Ramírez el alcalde Arecibo también se fue por el chorro y Elizabeth Rosa la senadora popular también por el roso por el roto Marlene Cifre esta es la vice o alcaldesa interina de Ponce también se fue por el chorro Angel Tito Furquette el candidato al alcalde de Ponce también Juan Vega y Jocelyn Rodríguez Jocelyn esta es la que apoya Guillito para alcaldesa esta es la que le quiere tapar todas las cosas que ha hecho Guillito ahí está José Santiago bendito el alcalde yo no estoy llorando José el papito de la pelea el sábado yo me imagino si hubiese ganado la patria vamos pa'lante y la patria te fuiste te escondiste en comer que estarás comiendo pastelitos de arroz pájaro Karin Limbonilla esta es la de Salinas esta es la alcaldesa que dice que ella nunca vio que hacía 300 años estaban instalando unas casas ilegalmente en una reserva que ella nunca vio eso que ella nació allí pero que ella nunca lo vio en Humacao papo Alejandro te salvaste pero Rosachel es una traidora y entraste papito Lidia Rivera de Nizar esa se liquidó en Carolina Ángel Bori González Bori Bori el alcalde de Río Grande buena gente y buen alcalde pero también se liquidó popular Enid Monge candidata al Partido Popular también por el chorro se fue Ana Guini Piñero esa yo no sé quién es mi amigo Gabriel López Arrieta Gabriel te lo dije que no te metiera en ese lío papito pero nada como quiera debe salir en la primaria popular Elba Rivera también se liquidó Ángel Mato este brinca como un lagartijo culé que usted no lo ha visto en los programas eso se pasa brincando de pájaro medio loco ahí está Ángel Mato también se liquidó Ivonne Lozada esa en su casa la conocen Cristian Cortés tampoco lo conozco Rafi Subrillo mi hermano Rafi Subrillo alcalde yabucó excelente alcalde pero lo metieron ahí y también cogió su cantazo innecesario Rafi pero bueno lo hiciste por tu partido Eric Bachier este Bachier yo no sé quién es Gretchen How mi buena amiga Gretchen How también excelente legisladora y yo no tengo duda que va a salir electa pero cogió su cantazo ahí innecesariamente ¿por qué Jesús Manuel no corrió? fíjense lo que saca saca un culo no en pillares Jesús Manuel no corrió Dios yo no me cojo esa yo meto a Javi a los muchachos y los convenzo ¿por qué Pablo José no corrió? pregúntense ¿y Zaragoza? tampoco dijeron miren como el viejito el fiau yo para allá no voy que cojan la pelita otro de hecho Pablo José el viernes dijo que esa primaria no era importante que esa votación no era importante de hecho Pablo José dice lo vi en un discurso que el partido demócrata está comprometido históricamente con el partido popular desde los tiempos de Muñoz desde sus tiempos de su abuelo Pablo José bendito sea Dios si eso era la película de aquel tiempo Pablo José todo el partido demócrata votó por un proyecto de ley que excluye a Lela y favorece la estadidad Nidia Velázquez que tu abuelo le consiguió una posición en el Congreso ya no apoya a Lela todo el partido demócrata institucionalmente apoya la estadidad la descolonización Pablo despierta hijo te quedaste allá atrás tienes que venir acá al frente mientras estén en ese discurso van a seguir perdiendo gente de camino a Victoria Ciudadana y otros se van a hacer estadistas porque no pueden no puedes mentir la verdad es que el Congreso el Tribunal Supremo el presidente ese presidente que mandó su esposa ayer aquí a Jill Biden repitió recalcó enfatizó el compromiso que tiene el presidente con la descolonización de Puerto Rico y toda la cosa ese no es el partido demócrata de tu abuelo las cosas cambian mi abuelo decía las cosas cambian y han cambiado no pueden seguir en una retórica que es absurda que todo el mundo se da cuenta que están hablando locura y mira la pela que han cogido pero voy más lejos oigan bien ustedes saben lo que acaba de decir hoy por la mañana Tito Ramírez el alcalde de Arecibo que el Partido Popular va a perder las elecciones no lo digo yo no lo digo yo acaba de hacer expresiones en la mañana de hoy está saliendo en la prensa Tito Ramírez alcalde de Arecibo que es evidente a la luz de lo que ocurrió el pasado sábado que el Partido Popular no tiene la organización y no puede ganar Luis Raúl Torres el traicionero que después que chupó la teta ahí bien chévere por veinte y pico de años el Partido Popular se le fue del Partido Popular estaba en el fin de semana haciéndole recomendaciones al Partido Popular para que gane que rayos tienes que estar tú haciendo recomendaciones Luis Raúl si tú te fuiste de ese partido yo no entiendo esto pero si usted se fue de ahí usted dijo que no valen nada que rayos hace dando recomendaciones es evidente el descalabro que vive el Partido Popular no lo digo yo miren esas pelas que estaban todos allí en el Pedrín Zorrilla estaba Zaragoza estaba Jesús Manuel estaba Pablo José estaban todos allí todos oigan y tatito que es democrata porque no corrió y no dijo nada mire y Dalmao el presidente del Senado tampoco se metió en esas planchas él dijo que esa pelada ese muerto no lo cargo yo que lo cargue el que lo ma no se metieron no se metieron usted dígame hay posibilidades o no hay posibilidades Batia mi buen amigo Eduardo Batia llorando después de la votación que era un caos y que la gente no votaba y que firmaban y que la papeleta bueno y después le aclararon que eso es un requisito de reglamento del Partido Democrata Batia pues muévete para los republicanos para que no firmen pero como es posible que si un reglamento es tan claro o es diciendo que hubo fraude para otra vez que se la robaron mire yo les he dicho a ustedes que el político que le diga que se la robaron es un incompetente que no merecía ganar el zángano que me diga a mí o zángana porque hay que ser inclusivo que se la robaron es que es tan tontejo que se la deja robar como alguien que le roban que dice que le robaron en la elección puede ser buen funcionario público le van a robar en la cara igual es tonto mire si es tonto es tonto eso no lo resuelve nadie lo que Natura no da Salamanca no presta si es tontejo es tontejo nació tontejo pues que cargada vamos a hacer es tontejo pues Batia que ay que si lo pero si allí votaron mil dos mil setecientos sesenta y dos populares y no se les cayó la mano porque no llegaron más populares porque no llegaron más populares tienen cuarenta y un municipios no cuatro cuarenta y un municipios tienen más municipios que el PNP pues sobre la cuestión ¿saben cómo se hace? se nombra un director por región a su vez se nombra un director por cada distrito representativo y por cada municipio no es que se lleven guaguas es que hay que tener la lista de las personas que se van a montar en esa guagua porque guaguas vacías no cuentan para nada y usted tiene un estimado de cuántas personas vienen de eso quítenle una tercera parte que no van a llegar aun cuando se comprometieron y la semana antes usted empieza un conteo de cómo va el asunto de manera que el día de la votación desde por la mañana temprano a las cinco de la mañana usted sabe cuántas guaguas están listas y cuánta gente está llegando y ya usted tiene una proyección así que se hace se llama movilización es bien sencillo hay que tener voluntad y organización Jesús Manuel no la tienen el de Villalba han escuchado al alcalde de Villalba en algún lugar ese debe estar llorando que creo que hay un embalse de agua en Villalba no me acuerdo como se llama me lo ponen ahí debe estar llorando ahí y el de Comerío oh si se hubiese ganado estuviese gritando por toda la lo han escuchado tantos guardados porque no hacen el trabajo y lo que hacen es hablar no es hablando que se ganan elecciones se los he dicho ni es con encuestas que se ganan elecciones el PNP demostró el sábado cómo se ganan elecciones Jennifer Jennifer mi vida recluta a Robert Mendes que estuvo conmigo ahorita aquí para que te enseñe lo que son los permisos recluta a Edwin Mundo para la cuestión electoral y de movilización porque así es que se ganan eventos electorales no es atacando a tu propio gobierno no es diciendo que no hay obra ni metiendo embustes en conferencias de prensa de permisos que se van a otorgar en 48 horas y al gobierno los otorga en menos de 24 porque no averiguan diciendo disparate por ahí ¿verdad? y traicionando a su propia estructura política porque resulta que Rosacelli fue a buscar 80 votos para ella y el alcalde de Junco ganó por 18 Rosacelli traicionando a su propia gente a los PNP de Gurabo a los estadistas a los que llevan más años que yo luchando por ese partido cogen la papeleta estatal y votan votan en la legislativa y la de Rosacelli la dejan en blanco a ver si a ella le va a gustar a ver si deja de ser alcalde al otro día a ver cómo va a llorar y Rosacelli no me vengas con excusas y embustes a mí no podrás coger de tontes a otros a mí no ya yo te vi ya yo te descifré no creo en ti eres una traidora para mí se acabó si si con muestra un botón basta eres traicionera te paras ahí y haces otra cosa ah que es una disyuntiva o es un distintivo de los políticos ah bueno el que quiera adjudicar eso yo miro credibilidad y mido ejecución y mido consecuencias en esa ejecución yo jamás jamás voy a pertenerse a uno en equipo y lo voy a traicionar yo soy parte del equipo de Z93 y Telemundo y si yo soy parte de ese equipo soy parte de ese equipo hasta el final yo soy leal con las cosas que me comprometo y soy leal con el movimiento estadista y las cosas que me comprometo aunque me cueste y yo te aseguro Rosacelli que me ha costado hasta preso iba a ir un día por la procuradoría y por la bandera si tuve que pagar abogados de mi bolsillo he sacrificado incluso la posibilidad de mi libertad lo que tu nunca has hecho por eso es que me siento con la fuerza de criticarte duro duro a ti o cualquiera que haga una barbaridad con el movimiento estadista o movimiento de descolonización para Puerto Rico y vengo ya mismo con Maí vengo con Maí Vizcarrondo ya mismo del partido demócrata electa llévate la chamo presentar a mi invitada Eric Bachier como este pájaro no habla nunca pues es el alcalde de Arroyo y uno sabe que este pájaro es el alcalde allí Cristian Cortés el alcalde de Aguada este estoy hablando de los que cogieron pela el sábado Cristian Cortés es el alcalde de Aguada este era el director de campaña de Jesús Manuel también se fue por el chorro Lara Mercado es la esposa de Armando Valdés no lo sabía y Ginny Piñero es la que va a coger una pela de Edith Charboni en el precinto 1 eso es lo que me anticipan aquí bueno está conmigo la nueva la nueva la recién estrenada Committee Woman del partido demócrata debidamente electa por mayoría de los electores presentados el pasado sábado allá en San Juan en la votación Maí Vizcarrondo Maí saludos ¿cómo tú estás? buenos días Leo buenos días y buenos días a todos tus oyentes y televidentes son muchos sabes son un montón yo lo sé ciertamente Maí es una persona que respeto enormemente es una profesional de primer orden trabaja en una labor bien importante en la fortaleza junto al gobernador de Puerto Rico ya por muchos años desde que era comisionado residente es una persona que conoce de primera mano el trabajo que ha hecho el gobernador a lo largo de todos estos años es Maí Vizcarronó Maí ¿qué te llevó a participar en esta votación del partido demócrata? pues mira Leo la realidad es que yo llevo muchos años participando del partido demócrata desde que el gobernador estaba como comisionado residente y yo trabajaba con él en su oficina de distrito fuimos a varias de las convenciones del partido demócrata como delegada participé junto a Andy que es un amigo de toda la vida y un participante del partido demócrata de toda la vida y el partido demócrata ciertamente es un partido que se basa en los principios democráticos de la nación de la cual nosotros somos ciudadanos y de la cual queremos pertenecer así que qué más razón para participar ahí así que llevaba tiempo participando junto a Charlie Rodríguez que aprovecho para agradecer la labor que ha hecho Charlie Rodríguez por el partido demócrata por muchos años y que nos ha ayudado muchísimo a seguir desarrollando y ampliando la base del partido demócrata en Puerto Rico nunca antes habías tenido una posición de liderato en el partido de liderato no habías participado en la última elección que corrimos para la reorganización del partido que fue en Cataño hace como cuatro años que estábamos en el medio de la pandemia yo corrí por acumulación ok ya y entonces el año pasado o sea que ya figurabas en la estructura del partido sí yo estaba en la estructura correcto qué funciones tiene la committee woman del partido la realidad es que la committee woman y el committee man nosotros somos representantes en este caso es Andy Guillemar el committee man ahora el nuevo electo pero por ahora sigue siendo Luis David Aperna ah ok hasta agosto hasta agosto correcto el cambio de mando se da después de la convención del partido demócrata de este año donde se reelege el presidente Biden ya así que nosotros lo que tenemos que hacer es ampliar la base del partido llevar el mensaje del partido demócrata también trabajamos con la estructura del partido demócrata a nivel nacional y vamos a muchísimas reuniones que tenemos allá del partido demócrata a veces cuatro al año que son fijas que son fijas del partido demócrata nacional aquí nos reunimos a veces una vez al mes a veces una vez cada dos meses en el partido pero lo que hace básicamente es crear relaciones a través de toda la nación con los miembros del partido demócrata para promover las ideas democráticas como es la estadidad el partido demócrata ha hecho historia en cuanto al movimiento estadista se refiere en los últimos años particularmente Pedro Pierluisi administración Biden por primera vez en la historia desde 1898 un partido político nacional asume una posición institucional a favor de la descolonización eliminando el territorio de una consulta de estatus como se aprobó en la cámara de representantes el año pasado y viabilizando la estadidad ¿por qué digo Pedro Pierluisi y la administración Biden? porque ciertamente ese fue los elementos que alinearon los planetas con Steny Hoyer con la presidenta Nancy Pelosi y la relación que ya traía Pedro Pierluisi cuando tú traigo esto porque tú me hablas de esa relación que hay que establecer con los elementos políticos en los Estados Unidos para promover y que se atienda el caso de Puerto Rico ¿cuánto más tú entiendes debe hacer el partido demócrata ahorita hablamos de los republicanos pero el partido al cual tú perteneces al cual ahora tienes una posición de liderato cuánto más tú entiendes que ya no para este ciclo electoral hay que esperar a que pasen las elecciones si Biden revalidara que pueda ganar y que se tenga mayoría en la Cámara o quizá en el Senado porque debo señalar antes de darte paso hay un proyecto en el Senado que también hace historia por primera vez una veintena de senadores demócratas aprueban o radican el mismo proyecto que aprobó la Cámara así que son pases o pasos de avance en dirección del taller que viene por el gobernador Pierluisi porque quien quien lo radica es un ex compañero colega del congreso que pasó a ser senador de Nuevo México y el gobernador ha establecido esa relación Martin Heinrich y Martin es un amigo del gobernador de toda la vida fue representante fue compañero del gobernador fue colega del gobernador y entonces siempre ha apoyado a Puerto Rico para su descolonización es de Nuevo México eso entiende lo que es haber sido un territorio así que ciertamente el movimiento en el Senado es clave y todo viene de esas relaciones o sea esto viene corriendo toda esta lucha por la estadidad dentro del partido demócrata que si tu recuerdas por años el partido republicano era el que en su plataforma tenía la estadidad como 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 su política pública el partido demócrata no porque tenía el partido popular y el partido nuevo metido adentro así que había que tener unos lenguajes ahí medio medio raro verdad para eso lo mejor de dos mundos que no existen nada más que un mundo pero ciertamente esas relaciones que ha ido desarrollando el gobernador durante todo su tiempo en el congreso y ahora como gobernador pues son las que nos han llevado a poder tener esos avances dentro del partido demócrata creando esas relaciones como la que tiene con senis hoyo que es una relación de más de 16 años como colegas en el congreso y es quien decide verdad por su amistad con el gobernador coger de la mano ese proceso y llevar a cabo ese proceso para lograr estos proyectos yo intento yo intento en este programa diariamente comunicar lo importante que es que te conozcan que tu caso se conozca que no se vea en un papel que no se vea como un dato sino que el dolor tú lo puedas llevar a tu corazón y esa relación de entender de qué pasa de persuadir es fundamental en el proceso político porque es lo que lleva a que hayan acciones legislativas como esta que ocurrió en la cámara de igual manera pues el partido republicano se tiene que hacer un trabajo en el partido republicano que no se ha hecho por décadas y vemos como el partido republicano no que no esté a favor esté en contra de la estadidad por entender que seríamos un estado demócrata así que hay un trabajo inmenso que hacer ahí por parte de los republicanos en Puerto Rico y tiene que estar basado también en eso que tú estableces en esa relación en esa comunicación tan importante tenemos que ir ya a una pausa pero luego de la misma quiero saber qué agenda tiene el partido demócrata ya prontito tan pronto asuman el nuevo liderato así que no se vayan que venimos ya mismo llévate la chamo la participación el sábado como te estuvo la organización hablamos un poquito de eso la participación estuvo espectacular o sea ciertamente mucho más de lo que nosotros nos esperábamos mucha gente votando mucho joven tengo que felicitar a los jóvenes a los young democrats que también estuvieron participando y le doy mucho crédito a nuestro nuevo presidente Luis Dávila Perna que es de esos jóvenes y que ciertamente trajo mucha gente a votar y hizo una campaña excelente por todo Puerto Rico motivando a la gente para ir a votar eso fue un tremendo evento Luis Dávila Perna yo lo visualizo como una estrella en ascenso político sumamente preparado brillante articulado con una visión muy clara del proceso de descolonización con un conocimiento de cómo se maneja el gobierno federal único de hecho José Aponte en una ocasión estábamos hablando con un grupo de legisladores y le decía que era el mejor que había dirigido Prafa no solamente por el manejo de la oficina sino por tener tan claro el componente político tú vas a bregar con el congreso tú tienes que saber cómo se maneja el poder político no puedes ser meramente un burócrata de mover cosas porque eso es lo que te va a dar la oportunidad de saber dónde es que hay que apretar dónde es que hay que tocar dónde es que hay que mover cuál ha sido tu experiencia con Luis Dávila pues yo trabajo con Luis desde obviamente yo dirijo la oficina de política pública del gobernador y trabajo con Luis prácticamente semanalmente con diferentes asuntos que son algunos de los asuntos que también estamos trabajando en el partido demócrata que es la justicia social para Puerto Rico los programas federales en los que Puerto Rico no participa plenamente también estamos trabajando por los proyectos de igualdad estamos trabajando por los issues de Medicaid y Medicare así que son asuntos que él ha trabajado no solo desde el lado congresional como tú dices sino también desde el lado administrativo que tiene la habilidad de poder trabajar con ambas partes la política y la ejecutiva eso es un componente bien importante de PRAFA y es un componente bien importante que también podemos trabajar desde el partido demócrata tú me planteabas hace un rato que la toma de posesión del nuevo equipo se da una vez se da la convención o sea que ya esa reorganización a nivel de los estados federal ya está del partido entonces localmente en todos los estados ocurre lo mismo la mayoría de las reorganizaciones se dan después de la convención y eso se da porque ya el equipo que está ahora mismo está trabajando con el partido en la preparación a la convención estos son unos preparativos que duran un año entero Puerto Rico siempre ha tenido una delegación sumamente amplia en las convenciones demócratas este año estamos en un hotel buenísimo porque está toda la delegación de Nueva York toda la delegación de New Jersey o sea que es un área y Puerto Rico siempre hace una fiesta que toda la gente vale encanta a los demás demócratas que es otra oportunidad que nosotros tenemos de atraer amigos ¿verdad? a la causa de Puerto Rico y usamos la convención así que esos preparativos se dan muchas de las personas que están en la nueva plancha ya son parte del partido demócrata Luis Daez National Committee ahora va a ser presidente pero él ya ya está dentro del equipo así que nosotros estamos preparando ¿qué participación tiene esa directiva actual en la convención? bueno en la convención hay diferentes tipos de delegados ¿verdad? delegados que se eligen y ahora que Biden no va a tener competencia pues quizás no hay una primaria per se y se utiliza un método alterno eso se tiene que llevar ahora al comité ejecutivo del partido si ese es el caso pues entonces es a través de ese método alterno que se eligen los delegados puede ser cualquier persona dentro del partido demócrata que corra para delegados y entonces es el equipo del presidente quien elige cuáles son los delegados aparte de eso hay unos delegados que le llaman plío que son personas que ya están electas o personas del equipo del partido así que la mayoría del partido por ejemplo el gobernador que es el oficial electo de mayor rango demócrata en Puerto Rico él entra automático él entra automático como plío a la convención como delegado aparte que él ha sido delegado obviamente siempre porque él es el demócrata de más alto rango de la delegación más o menos cuántas personas la componen 50 y pico son 50 y pico de delegados que lleva a Puerto Rico es numeroso y qué participación tienen en la convención propiamente en la convención o sea obviamente hay reuniones del partido demócrata de los diferentes temas que están en la plataforma del partido demócrata durante todo ese fin de semana y entonces en la asamblea general donde habla el presidente pues allí se le dan los delegados al presidente también o sea que como todo como todo estado territorio pues tenemos nuestro momento para presentar de lo que tú conoces de los republicanos el sistema es similar el sistema es similar sí igual que aquí en Puerto Rico entre PNP y Popular en términos de las estructuras se le puede llamar distinto pero más o menos la misma mecánica es más o menos la misma mecánica la visita de la de la primera dama de los Estados Unidos este fin de semana donde estuvo el gobernador y el alcalde de San Juan que políticamente que te representa a ti prueba de que el trabajo se ha estado haciendo o sea el gobernador ha estado haciendo un trabajo no solo desde el lado ejecutivo sino desde el lado político también y el hecho de que ella venga y hable del compromiso que tiene el presidente con Puerto Rico de que a Puerto Rico le importa o sea de que el presidente le importa a Puerto Rico cuando ustedes recuerdan haber escuchado eso cuando ustedes recuerdan haber traído diferentes secretarios a Puerto Rico la energía que se pasa aquí ahora la acusan de que viene mucho si no viene la acusación pero sí o sea el secretario de educación la secretaria de vivienda que by the way fue colega del gobernador en el congreso el secretario de salud y por ahí viene y por ahí viene la vicepresidenta por ahí viene el viernes la vicepresidenta Kamala este viernes eso para que tú veas es una prueba de que el trabajo se ha estado haciendo que la relación que tiene el gobernador Pierre Luisi y obviamente todo el partido demócrata con el componente federal está dando resultados para Puerto Rico y viene en beneficio de Puerto Rico porque estamos en la palestra pública a nivel federal dos cosas veo medios diciendo la visita fugaz bueno pues son 330 millones de habitantes 50 estados más territorio y le dedica tiempo a Puerto Rico si no viene pues está mal pero si viene pues no es que no vivió un mes en Puerto Rico o dos meses y de otra parte hay muchos estados a los que no ha ido a los que no ha ido y por otra parte pasos importantísimos como FEMA que le hace adelanto lo que no había ocurrido nunca en ninguna jurisdicción ahora somos modelos ahora somos modelos para otros estados lo que antes queríamos no que tenemos que copiarnos de otros estados no ahora otros estados se van a copiar de Puerto Rico por eso es que es tan importante esta descripción que yo hago porque difícilmente otros medios de comunicación con detenimiento pasen juicio de donde estamos en términos de la administración federal lo importante que es la estabilidad y la continuidad de un trabajo que se ha venido haciendo que usted lo puede detener interrumpir y atrasar y nadie quiere eso la continuidad es clave para Puerto Rico o sea seguir lo que hemos estado haciendo mantener el ritmo de los proyectos que como si todo el mundo mira los proyectos han estado subiendo 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 y eso es importante tenemos que ir a una pausa y luego de la misma la despedida no se vayan llévate la chava Puerto Rico todo el que está sentado en esa silla a estas horas hace una recomendación de almuerzo ¿cuál es el menú? de almuerzo pues yo te diría que tiene que ser una buena carne carne guisada con papa que es de esa carne así que se le deshace en la boca la describió la describió con un poquito de arrocito blanco no me le eches a bichuela no le eches a bichuela la salsita de la carne guisada por arriba y unos tostones de panas por el lado ¡ay! ¡ay! ¡rayos! ¡chamos! ¡Emanuele! ¿verdad? ¡está bueno! ¡se mostró todo el mundo! todo el mundo es el lunes y dice eso es lo que es una carne guisada guisada ¡tremendo! ¡mira May! ¡mira aquí está! ¡qué bonito! ¡el bonito! ¡el bonito! ¡el bonito! ¿qué te parece May? pero dime dime algo ¡ah! ¡tremenda! la felicita en su elección de Comité Boomer le desea el mayor de los éxitos una mujer brillante profesional ¡eh! era luchando por la igualdad él crea en la igualdad también pero de los monos ¿verdad? por supuesto ¿verdad? ¡ah papito! mira ese es el monito May yo sé que tú no lo entendiste porque tú no sabes lenguaje de mono para entender un mono hace falta otro por eso es que yo estoy aquí la gente no me pregunta por mí mira en el día de la salsa el mono fue famoso el mono fue famoso ayer la gente saludándome no me saludaron a mí me decían ¡Leo y el mono! no me preguntaban si yo estaba bien y Zulmita que estaba conmigo decía ¿y no llevaste el mono al día de la salsa? no porque se me quedó vacilando con una gente allá en la Ponce de León él se bebe cerveza el mono este se bebe una cerveza en el fin de día estoy medio mareado no voy para allá estaba que se caía el palo entonces con Zulmita mira May el mayor de los éxitos en esta encomienda mucho éxito de verdad te felicito por tu trabajo no solamente político sino gubernamental sé que estar ahí en Fortaleza no es fácil y sé que va más allá de 24-7 el trabajo que ha realizado ciertamente son retos enormes los que tenemos los puertorriqueños y el trabajo que ustedes hacen en el Partido Demócrata es encomiable lo que ustedes han logrado en el Partido Demócrata para el pueblo de Puerto Rico sencillamente es encomiable yo soy republicano pero tengo que reconocer que lo que ha hecho Biden por Puerto Rico las ayudas a nuestro el trabajo por la descolonización de Puerto Rico ha sido excelente vendrá próximamente si te invito cuando me inviten muchas gracias muchas gracias hasta la próxima hoy día Puerto Rico es lo que viene y aquí Eddie López será hasta mañana llévatela chavo ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que va a hacer?